Ey, tú que te estabas creyendo ser el último refresco del desierto y yo con sed Ey, ¿qué es lo que estabas pensando al estarme engañando? ¿Cómo ibas a creer? Que yo jamás me enteraría, pero ya ves que mentiras se tardó poco en saber Y es obvio, que después de esto ya no somos novios Que ya no queda nada entre nosotros, que lo que por ti siento es puro Dios Es obvio, que aquí se ha terminado este episodio Que tu pureza sea lleno de lobo Y que no hay más que decirte adiós Es obvio Ey, deja de seguir soñando Que perdonaré tu engaño como ibas a creer Que yo jamás me enteraría, pero ya ves que mentiras se tardó poco en saber Y es obvio, que después de esto ya no somos novios Que ya no queda nada entre nosotros, que lo que por ti siento es puro Dios Es obvio, que aquí se ha terminado este episodio Que tu pureza sea lleno de lobo Y que no hay más que decirte adiós Es obvio Y que no hay más que decirte adiós El libro del libro de Maronia Subtitulado